Este miércoles el Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Comité Ejecutivo Nacional de CxL declararon que juntos conformarán la verdadera alianza opositora de Nicaragua en este año crucial para el restablecimiento de la democracia. Esta es una alianza de principios y valores, esta es una alianza que quiere democracia, esta es una alianza que está en contra de toda dictadura o continuidad de dictaduras. Esta es una alianza que quiere ser la ilusión y la esperanza del pueblo de Nicaragua. Debemos aunar esfuerzos para demandar reformas electorales. Hemos dicho que aunemos esfuerzos para restituir los derechos ciudadanos y las libertades públicas. Hemos pedido que este año no sea año de violencia y hemos reiterado que queremos construir una unidad amplia que da ilusión y confianza al pueblo de Nicaragua y que pueda ser la alternativa contra Ortega. Y hemos dicho que con Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica vamos a trabajar juntos para construir una alianza opositora amplia e incluyente que nos permita pasar de la dictadura a la democracia. Doña Kitty Monterrey, presidenta de Seporele, dijo que tanto la coalición como la UNAP no existen como un bloque opositor en Nicaragua. Lo que he dicho es que no existen como bloque. Las piezas dentro de esos bloques podrán buscar la inclusión que nosotros estamos anunciando. Y no hay absolutamente ningún problema. Dicen que sí existen y ellos tienen un liderazgo y están tratando de hacer una coalición. ¿Por qué usted los desconoce? Los desconozco y les voy a dar varias razones. Ejemplo, la coalición acaba de pronunciarse en apoyo al JEPRE y a la reforma que propone el JEPRE. Donde incluye en esas reformas, reformas constitucionales, cuando ya estamos en el 2021 y esas reformas constitucionales son imposibles que se puedan dar porque obviamente ya pasó el tiempo para darse. Entonces, ¿cómo pueden estar anunciando o exigiendo reformas electorales? Al mismo tiempo están queriendo hacer procesos de candidatura y entonces que están engañando a la población. No van a ir a elecciones porque no van a haber reformas constitucionales y están de acuerdo con toda la lista que es una carta al niño Dios al JEPRE que si llegara a darla a Daniel Ortega ya no tendríamos dictadura. Entonces ya estaríamos en democracia. Si aquí con costo vamos a conseguir lo mínimo que necesitamos para participar en una elección. Entonces que no engañen, aquí hay que empezar hablando con la verdad. Jesús Tefe, el integrante de la UNAD por su parte, dijo que las palabras de Doña Kitty en contra de la coalición y la unidad nacional fueron desacertadas. Las declaraciones de Doña Kitty Monterrey en este caso sí yo creo que han sido desacertadas porque uno no construye unidad descalificando a las demás fuerzas opositoras y no podés también con una mano construir un comunicado en búsqueda de la unidad y con la otra mano destruir lo que en él escribiste. Entonces nosotros hacemos un llamado a Doña Kitty Monterrey, de la dirigencia de Ciudadanos por la Libertad, a ver las realidades políticas, a no descalificar a las demás fuerzas opositoras y a entender que la realidad política que está plasmada el día de hoy abre las puertas para muchas plataformas que son reales, que están presentes en el territorio y que más bien busquemos cómo unirlas para juntos, con mucha fuerza ciudadana, enfrentarnos a esta dictadura con posibilidades de éxito. Al consultar sobre qué está haciendo esta alianza opositora por la libertad de los reos políticos y el retorno seguro de los exiliados, Max Jerez dijo lo siguiente. Bueno, nosotros hemos continuado nuestra demanda de libertad de todos los presos políticos a través de la alianza cívica, sostenemos el trabajo en nuestra Comisión de Verificación y Seguridad que se encarga no solamente de demandar libertad de los presos políticos sino de dar acompañamiento a los familiares de presos políticos y también encargarse de la defensa jurídica de cada uno de los prisioneros en las cárceles de la dictadura. En este sentido vamos a seguir a través de los canales adecuados, a través de nuestros enlaces con las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones encargadas de dar y velar por el respeto a los derechos de los presos políticos para seguir teniendo efectivamente libertad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.